Te miro, esto no debe ser casualidad Difícil de ignorar, esa manera de caminar No escucho los pasos que marcan a tu corazón Armonía natural, no Te miro, te sigo, esto no debe ser casualidad Armonía natural, que me dice Donde estabas tú, escondida en lo más profundo De tu abecedario, descifrarlo No es tan fácil Ni decirte todo lo que siento cuando Me despierto soñando con un beso El quererte se hace imaginario El deseo lo hace necesario Tu sonrisa con la brisa Me sonrojan muy deprisa Y la cuenta vuelve a cero Si pregunto dónde estás Ah, 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 ah No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil Y decirte todo lo que siento cuando me despierto soñando con un beso El quererte se hace imaginario, el deseo lo hace necesario Tu sonrisa con la brisa me sonroja muy deprisa Y la cuenta vuelve a cero Si pregunto dónde estás Oh 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 Oh